Y miren, hoy el protagonista es el señor Pablo, porque tuvo un problema con Melaza, con Aleska, con Lupillo y con Clovis. Oye, y como tú dijiste hace unos minutos que Pablo se tiene que disculpar, dice las disculpas, yo realmente pienso que no debió haberlo hecho. En ese momento, no. No, yo no digo que se tiene que disculpar, yo digo que tiene que mantener su posición, o sea, uno no puede ser firme a medias, o sea, como que, ok, tengo mi carácter, pero pero cuando tengo al otro de frente, que es su, al parecer, su principal objetivo, Lupillo, entonces, no, güey, yo no, yo cuando vaya hoy por ti, te lo voy a decir, al chile, entonces como que eso no, aplaudo que es frentero, pero a medias no me sirve. Ahí como tú estás diciendo, ¿qué te parece si vamos a la disculpa que Pablo da después de ese posicionamiento intenso y directo? Ni tan directo. ¿Por qué hay restricciones? ¿Por qué no nos dejan entrar? ¿Por qué, digo, así sería más divertido conocernos y ya después darnos la mierda divertidamente? Creo que tú eres un líder, pero no, eres un manipulador. ¿Sabes una cosa? Eh, a Lupillo no lo comparo contigo, no le llegas ni a los talones. Y por otro lado, detrás de esos ojitos azules, pensé que no tenías un... Me felicito. Pues mira, aquí los tengo. Y los tengo bien puestos. No, a mí no me asustas, a mí no me asustas, a mí no me asustas. Adelante, a mí no me asustas. Adelante. Me puedes poner enfrente a las... ¡Manipulador! El manipulador... ¿Lo escucharon? Ahí está, ahí está la educación, ahí está la educación. Empecé por disculparme con ustedes, no es la manera que yo quiero jugar, yo creo que las cosas se salieron un poquito de control, no es el ejemplo que yo quiero dar, pero sí siento que les debo una disculpa a ustedes y me van a perdonar, pero yo a él no le voy a pedir disculpa. Y quiero disculparme también con el resto de su equipo. Yo no vi honor en él, él me provocó... Pues hace cuenta que no estás pidiendo una disculpa sincera aquí porque pues Clóvis está con nosotros. No, pero yo lo sé. Ayer, tú sabes, yo sentí que lo que yo te pregunté ayer fue una mentira y a mí no me gustan las mentiras, compadre. Yo por eso te hablé derecho y por eso te dije, o sea, ¿sabes qué? O sea, ese juego yo no lo juego. Yo creo que pararme aquí adelante se necesita para disculparme con ustedes, sabiendo que es de su equipo. Claro, pero es exacto de su equipo. Pero una vez más, lo que yo no te voy a permitir es que digas que yo saqué una plática muy sincera que tú y yo compartimos y la utilicé en tu contra, pero si tú lo quieres hacer para que tu público vea... No, no, no ocupo de hacer eso. Yo me encargo de eso. No ocupo de hacer eso. No, porque esa es tu reputación. No, señor, no, no. ¿Qué reputación hay? Esa es la reputación que tú tienes aquí de que volteas las cosas y quieres ver que la gente vuela. No, señor, mi... Volteo. Eso de allá arriba yo no lo saqué. No, no, no. Pero está bien, utilízalo en tu contra, total. Utilízalo en tu contra, no, no. No, no, no. Yo pensé que eras de honor. No, no, sí soy. Sí soy, no hay miedo. No voltees las cosas. No, 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 no las estoy volteando. No las voltees. No las voltees. No las voltees. No las estoy volteando. No, tipo, acuérdate una cosa. No necesito acordarme de nada. De nada necesito acordarme. No necesito acordarme de nada. Ok, pues entonces encárgate de decir lo que quieras. No necesito encargarme de nada tampoco. Encárgate de decir lo que quieras. De nada necesito encargarme tampoco. Pablo pierde el control, cosa que no debió pasar con una palabra que le dijo a Clovis, pero nada, cada cabeza en un mundo. Aparte cree que nosotros no tenemos honor entre nosotros, que vamos a dejar a Clovis solo. Pues claro, pues ese es el dedo riquito mío. A eso vine a decir las cosas en la cara. Si se enoja o se calienta, pues es su cosa. Lo vi nefasto porque evidentemente fue un gancho al hígado que no me esperaba. Me provocaron y yo respondí de una manera muy inadecuada, de la cual estoy muy apenado. Y que si decides ir con él y decir perdón por la palabra que te dije. No otra cosa porque de lo demás no tienes por qué pedir perdón lo que dijiste, porque es tu pensar, es tu posición. Pero esa palabra, sí hay que disculparse por eso, ¿vale? Y va a costar. Cada vez se va a poner peor la cosa. Casi llegamos a los trancazos el día de hoy. Salieron las verdaderas intenciones de cada quien. Pienso que se dijeron cosas bastante pesadas. No va a reñar yo al Clovis porque es lo que le dijo. Cierta, nosotros estamos festejándolo. ¡Qué riquito hemos cenado! ¡Tequeños! ¡Bicho! Estoy muy contento con todos los de mi grupo Tierra. Una disculpa que terminó en más conflicto. En más conflicto, exactamente. Lo que dice Lupillo es muy cierto. ¿En qué mundo Pablo va a donde Lupillo y yo le derromé a pedirle disculpas a ellos sino a Clovis como que intentando dividir ese grupo? Que creo que es la intención. Inteligente, venenosa, sí. Pero lo que también me parece bastante... Como que no es lo que dijo Serrat. Y es que usted puede mantener su posición. Ahí sí se la doy. Pero esa palabra no era necesaria. Yo sé. No era necesario, pero igual terminó peor de lo que ya pasó en el posicionamiento. Yo creo que ahí lo hubiera dejado. Ahora. También es importante saber que a Clovis le gusta. O sea, él es así. Él es como el niño de kinder que fastidia y fastidia y fastidia hasta que... No sé si tú recuerdas, pero al principio de los posicionamientos Clovis siempre fue el que era así. Y todo el mundo como que se guardaban las verdades o se guardaban las cosas. Y últimamente ya todo el mundo está diciendo las cosas como son, desenmascarándose. El que empezó. Pero sí, no. Aquí, Paulo, no debió haber pedido disculpas a tal grado porque terminaron peleándose peor.